Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Hoy tenemos atrás esta pantalla, la pantalla grande, el lugar de la chica. Vamos a ver, para que haya mucho movimiento. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Patricia sigue con su problema. Exactamente, ya mañana dice que viene. Bueno, le deseamos que pueda superar el problema familiar que tiene. Bueno, ya se está distribuyendo, como siempre gratuitamente, Nuevo Mundo, tema principal de hoy. La expropiación de la Superiora, porque hay un fallo de la Cámara Civil, en donde da para atrás algunas cuestiones, pide que vuelva otra vez a un juez de primera instancia, que no sea la jueza Tetamanti, criticó mucho la actuación de la jueza de primera instancia, y que el Tribunal de Tazaciones dé un nuevo fallo, porque los parámetros que tomaron en su momento fueron totalmente disparatados y alejados de lo que dice la normativa. Hay que ver ahora qué es lo que pasa, qué es lo que dice el municipio, pero cambia un poco la regla de juego, en donde lo último que dijo el Tribunal de Tazaciones, ya hace más de un año, que esto costaba 1.400 millones de pesos el lugar, como estaba en su momento. Enseguida va a estar el intendente de Rawson, Carlos Munizaga, directamente, si tienen que pagar esto, cierra el municipio. Pero además, como están prendidos con otro juicio de expropiaciones inversas, inmediatamente también cierra la provincia. Esta es la realidad, por eso esto huele mal. ¿Estamos claros? Huele mal. Enseguida vamos a seguir charlando este tema. Johanna, ¿qué tenemos? Sí. Bueno, quien se sigue afianzando como el jugador, el futbolista con más títulos en la historia es Lionel Messi. Ayer con el Inter Madami consiguió el título número 46 y hoy se conoció que Inter Madami va a ser parte del Mundial de Clubes. La realidad es que son 32 esquivos los que van a disputar el Mundial de Clubes y habían dejado un lugar, un cupo para el país anfitrión. Al ser en Estados Unidos, lo ganó el Inter Madami. Así que posiblemente en Mundial de Clubes el Inter Madami se pueda enfrentar a Boca o a River. ¿Cuál es el nivel hoy de Messi para la selección, Johanna? Y Messi sigue siendo Messi. La realidad es que tiene muchos compañeros que lo acompañan, muchos jóvenes. Y igual lo siguen teniendo. Veremos ahora en los próximos partidos. Obviamente el capitán vuelve a la cancha. Muy bien, Juan. ¿Sabes que la isla Mauricio es una isla que está en África, por donde está toda la parte de Madagascar? Y está muy cerca de todo lo que es Medio Oriente. Se era colonia británica hasta la década del 60, pero cuando dejó de ser colonia británica se dejaron una isla, la isla Chagos, muy similar a lo que pasa en Malvinas. Y ahí hay una base con Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmente para controlar Medio Oriente. Bueno, hoy se ha decidido reservarse una parte para tener esa base, pero devolvérsele la soberanía a la isla Mauricio. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha gente diciendo, bueno, si Gran Bretaña ya hizo eso, ¿por qué no hace lo mismo con las Malvinas? Que se puede llegar a un acuerdo, que puede llegar a tener una base por una determinada cantidad de años y devuelva a las islas argentinas. En la misma resolución de la ONU que en su momento, hace dos o tres años, le dijo devuelva esto que no es suyo, también dijo lo mismo de las islas Malvinas. Ha hecho caso en uno, no creo que haga caso en las islas Malvinas. El tema en su momento de la guerra, todavía estaba la guerra fría, la NATO o OTAN. Tuvo una reunión en Italia, recuerdo que Forlani era el primer ministro, salió y cuando se le consultaron los periodistas cuál es la principal resolución, mire, la principal resolución es que no se puede defender el Atlántico Norte sin tener la defensa del Atlántico Sur. Poco después está ya la guerra de Malvinas. Estaba muy claro. Llegó Heike, el ministro de Estados Unidos, y también planteó que había posibilidades de este enfrentamiento. Solamente Argentina se equivocó en el momento justo, porque lo que ellos estaban negociando no era precisamente la parte económica de Malvinas, era fundamentalmente la parte estratégica. Y ahí no hay que meterse. Con la potencia, dejá lo que jueguen entre ellos. Dicen que el papel lógico en ese momento era interrumpir lo pacífico que tenía Gran Bretaña. Entonces tendría que haber llegado el barco de Argentina, tendría que haber izado la bandera argentina, tendría que sacar fotos y volverse otra vez a Argentina. Pero dijeron, bueno, no van a venir hasta acá los ingleses. Y aprovechó Margaret Thatcher, que venía bastante mal en las encuestas allá, para tener una causa común y aumentar las encuestas. No olvidemos que teníamos un alcohólico de presidente de la nación. Y lo que querían es que se quedara. Querían seguir con el gobierno militar. Si alguien pasaba la historia y se iban a quedar mucho tiempo y no lo iban a investigar. Bueno, perdieron. Costó mucho. Joana, ¿qué más tenemos? Sí, otra vez la selección argentina se enfrentó a Francia. Estamos hablando del mundial de futsal que se está disputando en el país asiático. Hoy le ganó 3 a 2 la selección argentina, pasando a la final que se enfrentarán este domingo contra Brasil. Sí, pero ¿por qué se han agachado de contrapunto con Francia? Sí, por la final del mundial. Nada más. Pero siguen, ¿no? Cada vez Argentina-Francia. Y siempre gana Argentina. No. ¿Ha ganado alguna vez Francia? ¿Y el rugby no? Sí, el rugby. Bueno, el rugby. En las Olimpiadas, en Seven. Está bien, pero... Y en fútbol también en las Olimpiadas. Ganado. En fútbol también. Y en la Copa del Mundo, que era lo más importante también. También. Por eso nos van a querer por mucho tiempo. Ahora, yo quisiera ganarle la parte económica. Está más difícil. Va a ser un poco más difícil. Ojo, no es que esté todo perfecto ahí. No, tienen sus problemitas. Sí. ¿Qué otra noticia tenías? Bueno, hay una noticia que también vamos a tratar dentro de un ratito, que tiene que ver con una decisión del ministro Stusenegger, que es la posibilidad, ante un pedido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que las provincias puedan traer directamente medicamentos donde quieran. Ellos han decidido que le van a permitir, de India en el caso de Mendoza, pero ha dicho la provincia que quiera hacerlo, después de lo que se va a firmar de ese decreto, puede hacerlo. Este es un tema para tratar enseguida con el doctor Rodolfo Fasoli, interventor de la obra social. Porque creo que si hay una obra social que puede entrar en ese terreno, es la obra social de la provincia. Ninguna otra tiene tantos afiliados, ¿no? Y ahí le vamos a pedir a Lucero si puede darle play ahí un video de Nuevo Mundo en la página 8. Porque Nuevo Mundo, entre las cosas que tiene, es un diario tradicional, pero con herramientas más actuales, como por ejemplo, vos podés ver, haces clic en la foto y podés ver el video. Esto lo dijo Carlos Pañi en una nota en el día de hoy, es el discurso de Milley en la ONU. Yo no sé si se puede escuchar parte de lo que dice ahí. ¿Se puede escuchar? Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Bueno, volvemos a la libertad de expresión, para todos. El discurso de la ONU era un plagio. Esta es una serie de Estados Unidos, mucho más viejo que el discurso de la ONU. El discurso fundacional, que te cambiaba como país, entonces estas cosas, era un plagio de esa serie. Textual. Bueno. Lo que pasa es que dicen que es la serie favorita de Santiago Caputo, y Santiago Caputo se ve que ha tenido influencia en el discurso y no habrá tenido ganas de investigar. Ya una vez, un libro que sacó mi ley, también dijeron que era un plagio. Bueno, esto lo es. Bueno, espero que Pañi no se equivoque, porque... No, no, es que está en la serie, esto... ¿Lo viste? Es textual. Es textual. Bueno, cosas veredas, Sancho. La última, Joana. Sí. En dos semanas más, el 17 de octubre, la AFA se prepara para una asamblea. Lo que quisieran es, van a empezar a debatir diferentes temas. Entre esos, sí, anulan el descenso de los, digamos, de los equipos de primera división y que queden con 30 equipos. Es decir, desciendan dos del Nacional B y queden 30 equipos y que puedan llegar otra vez a diputarse dos copas. Una al principio de año, otra a mitad de año, hacia el final. Todo esto se va a discutir en esta asamblea y veremos. Sí, van a anular el descenso y quedan 30 equipos, lo cual, obviamente, en este momento, independiente de Rivadavia, entre ellos, estaría bastante feliz con esta noticia. ¿No sería mejor que subieran más equipos en vez de...? ¿Sabes qué es lo que pelea San Martín? Sí. Que suban cuatro equipos, primero de cada zona y el tercero, digamos, después de los dos primeros de cada zona, el que mejor esté en la tabla general, que es San Martín. Esa es la postura que va a pelear. Bueno, veamos. Yo creo que el presidente de San Martín tiene mucho peso hoy en la AFA. Hay que aprovecharlo. Sí. Bueno, después de la reforma a nivel nacional, de la boleta única y de lo que se está hablando de cambios políticos, preguntamos en la Cámara de Diputados. Porque el gobernador Orrego dijo en abril, les pidió a los diputados que empiecen a hacer las reformas que se habían comprometido en la campaña, principalmente cambiando esta ley de leva. Le preguntamos, bueno, ¿qué van a hacer este año? Nada. La verdad que está... Estamos poniéndolo para más adelante. La cuestión es que estas reformas se hacen cuando no hay elecciones. Claro. A no ser que no quieras hacerla y después decir, culpa de las elecciones, la oposición no quiere. Después no se van a acordar estos cambios. Pero yo, me extraña la actitud de la Cámara de Diputados, del presidente de la Cámara de Diputados. No quieren cambiar. Porque lo ha pedido el gobernador. No quieren cambiar. No quieren cambiar. Está bien, pero es muy triste el papel que está de esta legislatura que no quiere hacer... Está bien, pero terminan defendiendo sus quintitas. Bueno, está bien. Es decir, ese es el problema. Acá hay una guía. ¿Cómo hacer el trámite para seguir recibiendo gratis los medicamentos de PAMI? La verdad que yo no sé... Es complicada, te digo. No es tan sencilla. Claro, pero aparte, si por una jubilación de doscientos y pico mil pesos tiene que ser abogado, gestor de trámite, hacer cosas, y además sobrevivir con eso, comer, vivir y comprar medicamentos, me parece que es demasiado para un jubilado. Te piden el carnet de astronauta de la NASA y cuatro o cinco cosas más de ese estilo y con eso te dan medicamentos. Bueno, estamos con el doctor Jodolfo Fasol, interventor de la obra social provincia. Recién decíamos que la obra social provincia es por lejos la obra social que nuclea mayor cantidad de gente en la provincia, ¿no? Sí, de acuerdo. Tiene aproximadamente ciento sesenta y cinco mil afiliados. Afiliados directos, aparte de los familiares. Claro. ¿Cuánto eso hace un universo de...? Sí, hay que multiplicarlo por tres promedio, ¿no? O sea, tenemos en total, sí, llegando a los doscientos y algo mil habitantes, sí, beneficiarios. Casi un tercio de la población de San Juan. Sí, casi un tercio de la población de San Juan. Exactamente. Esa es la proporción. Y la que sigue sería una local como Damsu que tiene quince mil, entre quince y diecisiete mil habitantes. O sea, el 10%. ¿Alguna tiene algo? Sí, sí, pero cada vez menos. O sea, la verdad que cada vez menos. Está en una crisis también importante porque, bueno, por el contexto económico que vive la salud. Y PAMI debe ser otra que debe tener muchas afiliadas. Sí, pero en San Juan no tanto. Pero ahí hay un tema. Me decía una persona que tiene un almacén. Dice, tengo que ir a hacerme un tratamiento, tengo que pagar dieciséis mil pesos de... De consulta. De consulta, aparte de la obra social. ¿No? Dieciséis mil pesos. Lo sigue teniendo la obra social. Dice, ¿cuántas semitas tengo que vender para pagar dieciséis mil pesos y no me quieren dar facturas? Me dice, pues le pido factura y me dicen que no, que no hay factura. Y si no, que vaya otro médico. La pregunta mía es con provincia. ¿O sea provincia eso? No sé. No, no, no sé. Comerciante quizás no. Un comerciante tal vez no, tal vez esté en otro lado. De acuerdo. Pero le cobran dieciséis mil pesos de plus. Sí. Son los famosos copagos que aparecen, digamos, por la insuficiencia. Pero aparte de eso, dice, una vez que llegue al médico, me pide un montón de análisis de laboratorio y también tengo que hacer radiografía. Y que te cobran plus también en los análisis. Y más también me piden plus. Dice, y yo vivo de vender fundamentalmente semitas y tortitas, porque otras cosas no se mueven la aguja, ¿no? Y le puede quedar veinte, treinta pesos por la tortita. Esto mete un poco el caos del sistema, ¿verdad? O sea, el sistema está quebrado y creo que hay que hacer una reformulación muy seria del sistema. Pero bueno, lo cierto es que yo podría hablar de la Universidad Provincia, que son los datos que más tengo, lo otro por ahí escucho y tengo datos viejos. Sí, no le pregunte si qué horas hacía lejos. Claro, claro, tengo datos viejos. Pero bueno, la Universidad Provincia, ustedes saben que implementamos un sistema, un proyecto que le llamamos proyecto de fidelización, que justamente pretende evitar el pago de diferencia por parte del afiliado. Y debo decirles que nos ha ido bastante bien, pero no tan bien como esperábamos a seis meses de haber lanzado el proyecto. Estamos controlando todavía las denuncias, estamos controlando el tema del cobro de plus y de a poco se va normalizando porque vemos en la actitud del prestador médico que viene a plantear, que el que salió de la fidelización y que está cobrando valores a enero 2024, tal cual dice el proyecto, que quiere volver a entrar al sistema de fidelización comprometiéndose a no cobrar. Y estamos controlando eso. El sistema le conviene mucho más al profesional, este sistema, porque no da factura, sigue cobrando, el paciente muchas veces dice, me peleo con mi médico, no sé qué es lo que pasa conmigo. Es decir, 10 mil pesos así es mucho más que 15 mil dentro de dos meses. Al menos mi médico es amigo y me da una muestra gratis que es todo una cosa muy enredada, ¿no? Sí, y es cierto a medias, digamos, porque el paciente ya no tiene la diferencia para pagar y entonces esto de la ventaja, mientras yo le cobro particular y no le doy recibo, va disminuyendo la cantidad de pacientes que tiene el efectivo para ir a pagarlo y el paciente empieza a elegir el otro formato que es el formato del fidelizado y dice, este médico no me cobra diferencia y yo voy a ese médico. Hoy no se nota tanto la diferencia porque hay una diferencia más o menos de 9 mil pesos entre el fidelizado y no fidelizado, pero mi pregunta está en el fondo del proyecto que va a ser el año que viene. ¿Qué va a pasar el año que viene? Cuando la inflación disparó la consulta, sigue aumentando y el que no está fidelizado sigue cobrando 3.400 pesos de consulta. No va a haber un solo paciente porque es prácticamente todo particular. Yo creo que también hay que preguntarse qué va a pasar con los hospitales públicos, porque van a ser abayotados. Sí, bueno, es el camino que venimos recorriendo desde hace ya mucho tiempo, yo diría más de 15 años. Muchas veces van al hospital público también por una cuestión de los medicamentos. Porque tienen para la consulta, pero no tienen para pagar medicamentos. Y por laboratorio, estudios complementarios y medicamentos, sí es cierto. Aparte creo que se está inventando una nueva medicina. Porque yo digo, cualquiera de nosotros llega a mi edad y tiene un problema de hipertensión, tiene que regularlo con un medicamento. Son muy buenos, muy efectivos y todos los riesgos se van. Pero hay gente que dice, no, cuando me sube mucho la presión me tomo un cuarto de pastilla o media pastilla. No sé si eso tiene algún efecto. No, claramente no. Es más peligroso que beneficioso desde el punto de vista médico. O sea, si uno mantiene una presión relativamente estable, aunque sea alta, es probable que su organismo se adapte y haga un mecanismo de compensación. Cuando uno toma y no toma, toma y no toma y pasa como la diabetes. Con dosis que no son las adecuadas. Claro, con subdosis y bueno, son prácticamente, es una medicina homeopática muy particular. Porque no tiene una continuidad en el tiempo y esto genera picos. Y ahí está el problema. No hay prevención. Dentro de lo que es hoy la estructura de la obra social provincial, ¿cuánto inciden los medicamentos? Yo les puedo decir en el gasto prestacional, que es el dato que más tenemos. No en la estructura completa, sino en el gasto prestacional. Esto significa la plata que gastamos por cada afiliado. Tiene aproximadamente entre un 51 y 52% el medicamentos, alto costo y prótesis. Está todo ahí. Porque convengamos que nosotros tenemos que dividirlo, digamos, por áreas. Y el área que más gasta es medicamento, indudablemente. 52% una barbaridad. Lo lógico a nivel mundial sería el 30%. Estamos en el 52%. Esto ha pasado que dos eslabones de la cadena, que eran prácticamente indisolubles, que eran pacientes y médicos, ¿no es cierto? Que se querían, digamos, o se admiraban. Hoy estén enfrentados, en muchos casos. ¿Por qué? Y son los más débiles. Son los más débiles, los eslabones. Porque el laboratorio tiene cómo dependerse. Porque el laboratorio es muy fuerte. Y la práctica médica también. Perdón, pero no comparto mucho la idea. Me parece que en realidad no es que el eslabón débil esté ahí. Aquí la fortaleza aparece, donde uno tiene como financiador la obligatoriedad o obligación de comprar un medicamento caro. Y si no, no lo tiene. Entonces, no tiene la culpa el paciente desde ya. El médico tiene alguna responsabilidad, porque seguramente si uno mira en la grilla de precios del mismo medicamento, tiene uno más barato que indicar. Y ese es el que debería indicarle al paciente en lo que decíamos recién. Va a poder cumplir con un tratamiento, va a recibir su medicamento. Y obviamente por un sistema solidario, yo genero un beneficio a toda la población, atienda o no atienda. Entonces, esto es crucial y es fundamental. También eso está contemplado en la fidelización, porque la conducta prestacional tiene que ver con eso. ¿Pero en qué sentido también? Es decir, pueden venir los médicos y tienen que negociar con ustedes. Los laboratorios no negocian, le pasan la lista de precios y uno los compra o no los compra. No hay negociación en San Juan. Hay una cosa curiosa, el laboratorio no tiene límites. Y entonces el laboratorio pone un precio del medicamento. A ese precio, que todos lo podemos ver en una pantalla de la farmacia, de la computadora, donde consultamos, dice PVP. Eso significa precio de venta al público. ¿Qué es el precio de venta al público? Yo le digo solamente una excusa. Una excusa para ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ambulatorio, el PVP, todos los laboratorios hacen un descuento de un 10%. Pero miren lo que sucede. Va al paciente a comprar una medicación ambulatoria, común, digamos, un comprimido de un antibiótico. Y si el paciente es pobre y no tiene obra social, la industria no se lo quiere perder. Entonces, ¿qué genera? Y genera un bono solidario, histórico, bono solidario que apareció hace como 15 años, en donde el mismo laboratorio le da un bono a la farmacia para que el de la farmacia ponga los datos del paciente a modo de registro y saber quién compra eso y le hace un descuento extra del 20%. ¿A qué voy con esto? Si tenemos un descuento, un PVP, un descuento del 10% más un descuento del 20%, ¿cuánto es el valor real del medicamento? El valor del costo de fabricación del medicamento. Partamos que si con 70%... No creo que pierdan plata nunca. Claro. Si con 70% lo venden, ¿cuánto es el valor? El ejemplo más típico y más clásico está con los sueros. Una cosa de uso cotidiano, ¿verdad? Y que decimos, bueno, vamos a la farmacia y compro un suero. Claro, pide un suero, 11.000 pesos hoy, 11.000 y pico. ¿Cuánto vale ese suero saliendo de la industria? 1.300 pesos. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasa en el camino? Se distribuye una droguería, de ahí pasa la farmacia, y cuando se lo venden en una sociedad como nosotros, nos hacen el 50% de descuento. ¿Cuánto lo pagamos? 5.000 pesos. ¿Quién ganó? Esta es la historia del medicamento. Este es lo que hoy vivimos con el medicamento. No tiene topes. Entonces, cuando el precio, siempre lo hemos repetido, cuando el precio del medicamento pasa a ser el determinante social de la salud más importante de una población, estamos en serio riesgo de no adquirir medicamento y llevar a un paciente a una enfermedad prolongada de la muerte. Fasol, ¿tienen muchos casos de amparos judiciales para medicamentos súper caros? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque en realidad lo nuestro es un sistema solidario. En primer lugar, la mayoría de los amparos está para ampliación de cobertura. No para que le demos el medicamento en sí, sino para ampliación de cobertura. ¿Qué significa? En planes especiales, donde los medicamentos son caros y en general un promedio va por encima del millón y medio, dos millones de pesos, la cajita de medicamentos, nosotros le cubrimos por cuestiones nominales, haciendo un gran esfuerzo de parte del agro social, porque no olvidemos que tenemos un sistema solidario, le cubrimos el 80%, 50, 60, 80%, pongámosle que el 80%. El amparo viene para una ampliación de cobertura. ¿Por qué? Porque el paciente no puede pagar nunca el 20% porque es un montón de plata por mes. Y entonces cabe la alternativa a no tomar el medicamento, no hay otra. Y la de desarrollo humano, que el desarrollo humano a veces hace el esfuerzo y lo completa, pero la verdad que también el desarrollo humano se encuentra afectado, de la misma manera, por el precio del medicamento. ¿Alguien, algún juez, alguna vez ve la relación costo-beneficio de estos amparos? Afortunadamente, desde nuestra gestión ahora, estamos en una conversación, digamos, muy fluida con los jueces. Nos ha tocado ir en varias oportunidades al juzgado a hablar de este tema de los amparos y hemos planteado problemas y con muchísimos beneficios para el afiliado y para la obra social. Podría darle un montón de ejemplos, pero básicamente quiero decirles que por ahí, cuando le explicamos al juez, el juez cuando le llega algún problema de salud, tiene que salir a resolver. Como sale a resolver sin apoyo de la medicina, simplemente por el pedido de una persona que es un médico que está indicando y con la presión de un paciente puntual que se muestra enfermo, el juez tiene que definir. Bueno, hoy ha habido una charla, no, desde ayer y hoy ha habido comentarios muy importantes a nivel nacional porque justamente se está planteando el tema de que por qué la justicia siempre impone la condena del amparo para que se pague más cobertura al medicamento más caro. Bueno, esto yo creo que a partir de ahora va a empezar a cambiar. Esto ha sido anunciado ya por la COSPRA que vamos a tener en el Congreso a fin de mes y es un tema muy importante el tema de los amparos y cómo se va a manejar este tema a los fines de conseguir. Hay un tema que es clave. Todos estamos de acuerdo que ante un pariente o nosotros mismos lo importante es salvar una vida y que tiene que estar el medicamento. Pero en los países más que nosotros miramos muchos, como Estados Unidos, como Inglaterra, también tienen la relación costo-beneficio y dicen hasta acá llegamos porque la industria farmacéutica no tiene límites. Yo siempre digo que cuando yo empecé en periodismo lo que se llevaba a la salud dentro de un presupuesto era el 5%, 6%, ahora superó el 12% y va a llegar al 30% si seguimos. Sí, tal cual. Es así. En el próximo bloque quería que nos contara porque ustedes cuando asumieron hablar mucho de auditorías y cuestiones que habían encontrado, cómo está hoy ese tema. Está también con nosotros Carlos Munizaga, el Intendente Rawson, y también Marcelo Molina, director del Instituto de Energía Eléctrica, distinguido por la Universidad de Stanford como uno de los científicos más influyentes en su área a nivel mundial. Carlos, antes de ir al corte, hubo un fallo de la sala cuarta de la Cámara Civil, en donde al menos hay que bajar y dar de nuevo en el caso de la superiora. Sí, en el caso nuestro ha sido positivo porque se ha escuchado nuestra pretensión de que no quedara firme un proceso que venía de liquidación que nos complicaba totalmente la ecuación y además había tomado algunas situaciones que eran absolutamente ilógicas y hasta irregulares porque llamar a una nueva tasación cuando ya había una tasación en juicio, que no había pedido la corte eso tampoco, que es el fallo que empezaron a aplicar, a nosotros nos agraviaba y pudimos ser escuchados por la Cámara de Apelación y hemos logrado que se anule todo ese proceso que venía dándose de liquidación y que incluso nos habían determinado que no teníamos posibilidades ya de defendernos y que fue por un recurso de queja a la Cámara diciéndole, mire, no me dejan defender, está quedando esto firme, me agrava, está tomándose una tasación totalmente ilógica que llevaba el monto a pagar o a determinar para pagar a 1.500 millones y bueno, eso ha sido escuchado en buena hora por la Cámara de Apelaciones, para el municipio de Rawson, para los intereses de los vecinos de Rawson, para el patrimonio del departamento y ahora lo que viene es determinar ese valor actual y objetivo que impone la nueva ley de expropiaciones. ¿Te parece que lo seguimos en el próximo bloque? Pero hay una cosa que también vamos a tratar de avanzar. Si a un arquitecto se le cae un edificio, seguramente, al menos el colegio de arquitectos, lo llama y le dice, che, ¿qué pasó acá? Si un abogado que depende de un municipio deja vencer los términos, al menos saber el nombre de ese abogado para no llamarlo nunca más, porque en un juicio tan importante me deja vencer los términos y yo empiezo a oler mal. Sí, sí, lo volvemos. Lo tocamos enseguida, ya volvemos. Muy bien, continuamos, completamos la mesa. Falta enseguida con el doctor Alcalá, que también se va a sumar. Sí, está Marcelo Molina, director del Instituto de Energía Eléctrica, Carlos Munizaga, intendente Rawson y Rodolfo Fasoli, que es el interventor de la obra social provincia. Muy bien, estábamos hablando con Carlos Munizaga y quedó planteado el tema de que ha sido, como se ha manejado todo, incluso con la justicia ha sido bárbaro, bárbaro de barbaridad, pero también en la gestión anterior, Munizaga, tiene que hacer un mea culpa la gestión anterior de la municipalidad. Si un abogado deja vencer los términos, a mí me huele mal. No, eso es gravísimo, gravísimo, hay responsabilidades profesionales y políticas también, porque... Tenía que haber intervenido en el foro y decir, señor, venga acá. Pero además política. Sí, sí. Si bien la responsabilidad política se paga en las urnas, pero hay una conducción política que si el profesional no está siendo diligente, también cae sobre la parte política, la responsabilidad. Ahora, sí, coincido con su planteo. Lo que hicimos fue elevar a consideración del Consejo de Liberantes todo el caso que se analizara el comportamiento de los responsables profesionales y políticos que intervenían, y se nota evidentemente, como el sentido común lo decae, como lo dice usted desde esa perspectiva, es que hay un incumplimiento allí, que se dejaron vencer plazos que en buena hora hemos podido recuperar porque no habíamos tenido posibilidades de defensa. Pero toda responsabilidad, para que sea efectiva, debe tener la atribución o el factor de atribución daño. Si un daño no se materializa, la responsabilidad no se queda configurada. Entonces, lo que a mí me toca en esta instancia, más allá, y con las defraudaciones o con las connivencias, no se castigan por tentativa. Se tienen que perfeccionar y la perfección debe venir aparejada con un daño. Estamos, han estado muy cerca. Y lo estamos peleando para que no sea ahora. Si hay un daño por el paso del tiempo, por incumplimiento de diligencia debida, no tenga duda que vamos a activar esos procedimientos. Sí, acá la cuestión, por lo que parece la tasación, que no tendría que haber sido, sino que tendría que haber actualizado el monto de diferencias que faltaba pagar, no se tomó lo que era la bodega en ese momento. Que la bodega en ese momento, con mucha historia, pero que incluso había que hacer obra muy importante para poder hacerla útil al municipio, porque tenía sus piletones y tenía todas esas cuestiones. Sí, eso sí lo tuvo en cuenta la primera tasación. Y esa primera tasación fue valorada en tres instancias. La que dijo 5 millones y después se fue a 6 millones. Y a 6.800. Sí lo tuvo a todo eso en cuenta y quedó firme esa tasación. Y las consideraciones que allí se establecieron. Quedó firme incluso hasta establecida como válida por la propia Corte de Justicia. Lo extraño o lo bárbaro o escandaloso, o lo random, dirían los más jóvenes ahora, del proceso es que se hizo una nueva tasación y fue un cambio sustancial a la que se había hecho por el mismo tribunal hacía tan solo cuatro años. Bueno, la sala también le llamó la atención a la jueza que no había notificado a las partes, a diferentes partes del proceso para que pudiesen defenderse, incluido al municipio. Por eso es que manda todo de nuevo a primera instancia. Bueno, no fijó un procedimiento que garantizara esa debida acción o comportamiento procesal, es que todos tuvieran la posibilidad de ser escuchados. Y hay un concepto nuevo que también puso la sala, que no siempre se aplica, que es porque obviamente quienes accionan le dijeron, bueno, pero si no se defendió el municipio. Y la sala dice, no, cuando haya cuestiones evidentes, aunque no lo haya hecho valer la otra parte, el juez no se puede apartar tampoco de lo que tiene que hacer. Y el orden público. El orden público es el que está sobreestablecido en todo el régimen de expropiaciones. Es un régimen que no está liberado a la disponibilidad de las partes, sino que debe bregarse un orden público. Lo dice la misma ley de expropiaciones. Y bueno, esas cuestiones fueron las que quedaron soslayadas en ese proceso que se dio post-sentencia de corte. Y que, bueno, ha sido contundente el fallo. Dijo, esto es nulo, se tramitó mal. Es muy crítico de la conducta del magistrado, de la magistrada que intervino y que condujo ese proceso. Yo igual. Doctorate Tamanti, pongámosle nombre y apellido. De la doctorate Tamanti, muy crítico. Igual que Omar Blanco, el que estaba en la de tasaciones, el intendente era García y el abogado del municipio, Manzur. Manzur. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que esto iba enganchado con el caso de expropiaciones, que nosotros nos hemos venido denunciando. Este es muy similar. Es decir, si las tasaciones, hoy, cuánto vale el parque de mayo, no es lo mismo que valía en 1915 o 1920. Que era las afueras de la ciudad. Que era una finca de las afueras de la ciudad. Nada que ver. Y además, con papeles que se extravían por el terremoto. Da la gran casualidad. Bueno, ese caso que fue escandaloso, hoy se reactualizaba cuando está en términos de alegato. Sí, y la corte pasando de tasa pasiva a tasa activa. Los tres cortistas que han estado ahí. Yo me imagino la cara con la que miraron a De Santis después que De Santis peleó para cambiar esto. Esos tres cortistas mirándole a la cara a De Santis y decían, mira, hemos hecho lo que quisimos. Es bastante irresponsable. Mire, pero hay alguna postura ahí en ese fallo de la corte que el municipio dejó firme, que podría haber cuestionado. Pero lo que ese fallo de la corte terminó diciendo, hay una nueva ley que ha cambiado la situación. Que es una ley que sale en el 2018 y el juicio comienza a tramitarse en el 2012. Y esta ley exige un valor actual y objetivo. Si dejamos como pendiente ese millón de pesos y lo actualizamos a tasa pasiva, y no estamos reparando plenamente la propiedad afectada con la expropiación. Porque la expropiación es un acto forzado del Estado que afecta el derecho de propiedad. Entonces, trató de buscar una salida salomónica, pero no fue tan clara. Y por eso hoy tenemos esta situación de incertidumbre. Cómo se determina ese valor actual y objetivo y es lo que ha llevado a este juicio. Bueno, tenemos que... Que había quedado pendiente, no sé si te parece, para el doctor Fasoli. Usted cuando, al poco tiempo de asumir, dio una noticia que, obviamente, tuvo mucha repercusión. Las auditorías por las cuales la Oro Social pagaba, creo que eran tres auditorías y montos muy grandes. ¿Cuál es la actualidad ahora? Sí, en realidad, al asumir, teníamos las auditorías terciarizadas. Y realmente, creo que uno puede tener dos modelos, ¿no es cierto? Con auditorías terciarizadas, pero controladas de un modo interno, en donde nosotros sepamos cómo están funcionando. O tener auditorías propias. Tiene ventajas y desventajas. Armar la auditoría propia lleva tiempo, es lo que estamos pagando. Realmente tenemos que tener auditores propios, porque San Juan tiene capacidad para hacer la auditoría propia. Tiene un ahorro en dinero sustancial. Pero el dinero también viene por el tema de tener que mandar expedientes. Porque cuando yo tengo que mandar 70 cajas por la línea argentina, para que lo vean en Buenos Aires y perforen, y tiene un costo extra que no se tiene en cuenta al momento de decir tengo terciarizado en Buenos Aires. Eso creo que nosotros ahora se está corrigiendo. No gratis. Esto no es gratis porque cuesta mucho en el formato. Y seguimos teniendo problemas con las auditorías porque, bueno, al transformarla, el cuerpo de auditores tiene que tomar, incluso tiene que tomar cierta relevancia de todo punto de vista para que lo que dice un auditor acá se ha tomado como serio. La costumbre era que, bueno, lo que decían de Buenos Aires, la palabra santa, y allá no sabíamos qué auditaban o qué decían. Y un medicamento de alto costo, sí, vamos, empecemos. Y así empezamos con medicamentos que cuando llegamos era absurdo el uso, digamos, el mal uso, porque se determinaba que sí a pacientes que no los requerían, pero lo tenían. Por ejemplo, el famoso Osempi, cuando llegamos, era un medicamento que lo tenían pacientes que estaban para adelgazar. No era por la verdadera indicación que son para casos de diabetes. Les puedo mencionar miles de ejemplos, pero quiero ponerlo en contexto. Y esto lo vimos apenas ingresamos a la obra social con la faltante de datos que teníamos. Y bueno, la misma empresa que tenía la auditoría tenía que tener en la obra social un sistema informático base, sustento base en registros y datos para hacer la auditoría. Y no teníamos nada de eso. Entonces, nos costó mucho, pero dimos para atrás para ese contrato y empezamos a armar la auditoría propia y estamos, digamos, completando, por decirlo de alguna manera, un sistema informático que sea más serio, que sea funcional a los tiempos modernos, porque esto cambia todos los días, y el sistema que tiene un engranaje un poco, digamos, viejo, y lo estamos armando para que funcione. Esa es la idea. Para terminar con Fasoli, las prestaciones a través de la obra social provincia son menores, mayores e iguales que siempre. Digamos que depende la disciplina a la que nos vamos a referir. Por ejemplo, cuando llegamos ahí en esta gestión, teníamos 611 internaciones domiciliarias. Hoy tenemos 200. Consideramos que tenemos que bajar todavía más, porque hay pacientes que están en la cronicidad. Hemos medicalizado durante mucho tiempo la cronicidad. Y entonces estamos manteniendo en internación domiciliaria pacientes que verdaderamente no requieren, a lo mejor con un cuidador domiciliario es suficiente. Y salen caras. Sí, salen muy caras. Y estaban muy caras. Entonces, bueno, lamentablemente, solo por el número ya 600 con 200, y bueno, sí, ahí sí, cada uno está un poquito caro. Las prestaciones, digamos, la cantidad de análisis, estudios que se hacen, ¿aumentaron, disminuyeron? Yo diría que en la curva que uno ve más o menos se mantiene. Se mantiene. Ahora, hay picos estacionales muy fuertes que nos desacomodan, como pasó el pasado julio, que tuvimos un aumento grandísimo de internaciones, y eso nos desarmó un poco la auditoría del internado, sobre todo en la parte de bioquímica, y tuvimos problemas con eso. Mientras esté la amenaza sobre el médico del juicio, va a pedir cada vez más estudios. Y esto es de nunca acabar. Sí, a eso le llamamos medicina protectiva, pero ahí está el papel fundamental de la auditoría. O sea, les puedo decir ahora, tenemos, por ejemplo, pacientes que nos han mandado a pedir medicamentos, esto es bastante, es duro de decir, pero yo lo quiero comentar. Tenemos pedido medicamentos preventivos, porque salió recientemente un medicamento preventivo para el SIDA, y entonces el médico indica un medicamento preventivo basándose en una ley nacional, y dice que hay que otorgárselo porque tiene una conducta sexual inapropiada, y tiene un riesgo elevado de contraer SIDA, porque no usa profiláctico, no toma las medidas comunes. Esto nos llega, y bueno, si no hay auditoría, bueno, si se lo damos, vale un millón de pesos los 30 comprimidos, pero esto abre la puerta a que cualquier paciente de cualquier edad, ya maduro, que decida no tomar cuidado con esto, y se protege del SIDA con esto, y esto es abrir una puerta donde vamos todos mal. Lo que nosotros promovemos es la profilaxis de otro punto. Si yo me compro una moto y quiero andar a 130 kilómetros por hora, no le puedo exigir a ningún seguro que me compre el equipo que viene con el agua cuando se me desprendo de la moto. Entonces, la conducta imprudente es propia del afiliado y que se haga cargo. Yo no me tengo que hacer cargo de eso. Prefiero prevenir otras cosas que sí son prevenibles, por ejemplo, el pie diabético, y trabajar sobre eso. Entonces, estos pedidos que se hacen a veces porque el médico tiene miedo que venga un amparo o que le hagan haber un juicio conforme a la ley, le llamamos medicina protectiva. No estamos de acuerdo con eso y tiene el papel preponderante en la auditoría. Dirá no y no. Muy bien. Bueno, Juanca, Marcelo, Molina, todo. Díganse nosotros, pero tiene méritos. La Universidad de Stanford distingue a científicos que son influyentes. ¿Cómo se decide cuándo es influyente? Cuando sus trabajos son mencionados por otros científicos como base para su propio trabajo. Porque es una forma de medir bastante objetiva. Dentro de esos científicos influyentes está el director del Instituto de Energía Eléctrica de San Juan, el ingeniero Marcelo Molina. Es más o menos así, ¿no es cierto? Tal cual, lo has dicho. Muy bien. No mide la producción, sino cómo influye esa producción en el mundo. Yo puedo investigar lo que quiera y que no sea visto por nadie. Que eso, de hecho, pasa. Es algo bastante frustrante para alguien que investiga y que nadie lo vea, nadie lo cite y nadie lo interese. Así que este índice es un índice bastante completo porque mide también... Se llama índice compuesto, que mide los autores que hay, la cantidad de autores. Tiene varias incumbencias incluidas. Aparte que sea Stanford, es una universidad tecnológicamente la de mayor prestigio de Estados Unidos. Totalmente. Especialmente para la ingeniería, para nosotros es fundamental. Y lo hace junto con un instituto muy importante, del SEVIER, que es la empresa encargada de lo que es la parte de manejo de datos biométricos, de investigación en este caso, que es la más grande del mundo. Lo más importante y en conjunto lo hace. Y proveen todos los datos, digamos. Bueno, ¿qué es lo que se investiga en el Instituto de Energía Eléctrica y qué es lo que investigas para que te hayan reconocido así? En el Instituto de Energía Eléctrica investigamos todo lo que es... Todo lo que tiene que ver con las diferentes áreas de los sistemas eléctricos de potencia. Hay varias áreas. Creo que el Instituto de Energía Eléctrica debe ser, en Argentina, de los pocos que tiene cubierto todas las áreas. Hay algunos otros institutos donde sobresalen por alguna área en particular. Nosotros tenemos casi todas las áreas cubiertas. Si lo podemos resumir, básicamente, transición energética. Ese es el lema de nuestro hoy. Dentro de ese paraguas aparece ingeniería eléctrica e incluido la electrónica, donde incluye energía renovable, almacenamiento de energía, contaminación ambiental. Son un montón de áreas que hay dentro de esto. Por ejemplo, que si la provincia necesita hacer interconexión y poder hacer estudios de cuánto se va a perder de energía con diferentes elementos, eso lo pueden estudiar perfectamente. De hecho, hacemos esos tipos de estudios. Justamente estamos trabajando ahora con EPSE, con la Dirección de Recursos Energéticos también, viendo un poco el tema de lo que es la planificación de la nueva línea, tratando de sumar desde nuestra parte nuestro conocimiento para ver esta interconexión que se necesita tanto para la minería como para robustecer el sistema eléctrico de San Juan. Y ahí vamos a otro punto. Ustedes lo que hacen es investigación aplicada. Sí. ¿Qué es un poco lo que está en debate ahora? ¿Se tiene que apoyar toda la investigación o la que es aplicada? Ahí, porque muchos dicen, ¿y cómo lográs que estés en ese índice y otros investigadores buenos no lo logran? Básicamente, en el instituto, primero que nada, hay que reconocer por un lado la institución, que da un ámbito de investigación único en la Argentina. Eso por ahí no se entiende, pero uno dice la UBA. La UBA no existe, el lado de la industria eléctrica en el área nuestra. Siempre hablando en el área nuestra. Eso por un lado. Pero por otro lado, los investigadores que tenemos. Tenemos formación, tenemos formados investigadores de primer nivel que se han sido formados en diferentes países. En este punto yo quisiera que se reconociera también la labor de una alemana que hizo mucho por el instituto, que es Húrsula Bremer de Osa. Famosa, sí. Húrsula Bremer, en vivo, facilitó que muchísima gente se especializara en Alemania. Y yo creo que San Juan no le ha rendido los honores que esa mujer merece. Sí, totalmente. Y esa fue tal vez... Yo no tuve el honor de conocerla, pero conozco toda la trayectoria, conozco cómo intervino, cómo funcionó al principio, porque aquí no existía nada. Y todo comenzó por el intercambio de docentes hacia Alemania para poder formarse y hacer el doctorado allá y poder después armarlo acá. Fíjate que justo ahora hoy sale el Nuevo Mundo, que se celebra el 34 años de la unificación de la Alemania. Con un discurso del presidente muy fuerte, diciendo, miren, no hemos unificado como tenemos que unificar. Pero ella hizo mucho en esa época por todo esto. Yo fui de los invitados para los 40 años de la República Federal de Alemania, ¿no? Y al poco tiempo cayó el muro. Y todo es Húrsula Bremer. Hay una mujer excepcional en las cosas que hizo en San Juan. Y creo que el instituto es de excelencia y sigue siendo de excelencia, ¿no? ¿Hay muchos extranjeros que vienen a Alemania? Sí, trabajamos muy fuerte para seguir siendo de excelencia. Tenemos 43 estudiantes de doctorado y maestría de toda Latinoamérica, incluidos alemanes también. Y de alemanes vienen a otros países también. Pero fuertemente, este año cumplimos 30 años con un programa con Alemania. Somos el único instituto que ha quedado, desde el comienzo, en un programa de terceros países que se denomina, a través del cual el servicio alemán de intercambio académico, que es a través del cual se financian las investigaciones en el exterior y la docencia alemana, ellos traen a San Juan de toda Latinoamérica doctorandos y maestrandos a estudiar acá. Eso demuestra el nivel que tienen la maestría y el doctorado en ingeniería eléctrica. Por eso yo me imagino que a quienes realmente investigan no le debe caer muy bien cuando ven que hay áreas donde las investigaciones son muy relativas y no se publican. San Juan no tiene 800 investigadores. Seamos serios. Creo que este es un tema que también nos debemos nosotros seriedad. Sí, hace falta también por ahí, si uno lo ve desde el punto de vista nacional, una política seria en el área de investigación. Es un paipobre. Donde se priorice realmente, o sea, no digo que no tengan que eliminarse áreas de investigación, pero sí que se priorice, que se determine qué es la prioridad, hacia dónde quieren apuntar. Eso es clave. Y que se publicen. La otra cuestión, Marcelo, que muchas veces se dicen, no tendrían que venir más extranjeros a estudiar al país. Por la experiencia que ustedes tienen, ¿es bueno, es malo, sirve, no sirve? Tenemos el mismo problema que tuvo Estados Unidos y Alemania hasta hace poquito. O sea, sigue teniendo algo, pero ahora tenemos otro mismo problema. No tenemos recursos humanos en Argentina. Tenemos problemas con recursos humanos. Estados Unidos abrió hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, con un doctorado que tengo, no me costaría nada entrar a Estados Unidos y tener la visa para poder, para trabajar. Porque entro como outstanding researcher, que es una específica, que te deja entrar por tener un nivel alto en... Te necesitan. Como si fuera médico en Europa también. No ha sido un ingeniero común, pero sigue cuando tenés el nivel de doctorado. Porque no tienen. Alemania no había caído en ese problema, esa problemática. Hoy tienen lo mismo. Es muy llamativo como los institutos de Estados Unidos no hay norteamericanos. Los institutos de Alemania no hay alemanes. Cosa extrañísima. Son asiáticos, son indios, son... O sea, que si viene un ingeniero de afuera y uno lo puede convencer que se quede acá, es un aporte muy importante. Y tenemos cinco ya, sí, como parte de nuestro staff. Y vamos en vías de incluir más. Porque encima tenemos un problema muy grave, que se nos está sumando ahora, que es, por un lado, la industria y la minería es muy bueno, pero nos quita muchos recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, la universidad y el CONICET, con esta reducción presupuestaria... No hay incentivo mucho. No, no hay forma de captar a nadie. Es así. Estamos complicadísimos. Bueno, está también con nosotros el doctor Gustavo Alcalá. Y hay un tema, Juanca, que quería plantear vos, el tema de medicamentos, posiblemente que vengan de terceros países. Hoy lo anunció el ministro Federico Tusenegger, que recibió un pedido del gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza para que la provincia pudiese comprar directamente medicamentos en India. Esto no se puede hacer hoy, porque todo se centraliza a nivel nacional. Y se está por firmar los instrumentos legales correspondientes para que no solo lo pueda hacer Mendoza, sino todas las provincias que lo pidan. Es probable que sea un beneficio. Las provincias chicas también tienen sistemas de control laxo, o malos, o inexistentes. Entonces, tiene que haber un equilibrio federal entre... ¿Se acuerdan lo que pasó con las vacunas del COVID? Imagínense que cada municipio pudiera haber comprado vacunas. ¿De qué calidad hubiera comprado? Entonces, Mendoza tal vez tenga el tamaño para comprar sola. No sé si todas las provincias lo tienen, la experiencia. Y te haces cargo de las consecuencias, si hay algún problema, porque vos elegiste segundas marcas. Entonces, perfectamente San Juan puede asociarse como Cuyo. Ah, es que la idea sería regionalizar. Si este fuera un país coherente, Cuyo compraría como región. Pero acá la cuestión de fondo es si quedas o no prisionero de los precios que ponen los laboratorios. Porque el informe que salió hace unos días es que los laboratorios, los mismos medicamentos, porque no estamos hablando de diferentes remedios, dicen los mismos medicamentos que en Estados Unidos y en Europa lo cobran a un precio, acá lo cobran a mayor precio, con sueldos que obviamente son muchísimo menores. Y con una lógica económica indiscutible. Un remedio en el mercado brasileño, que tiene más de 200 millones de consumidores, ¿va a ser más caro o más barato que en Argentina? Más barato. Nosotros comparémonos con Perú, con Colombia y con Chile. Está bien que paguemos de más, entonces. Pero es que pasa con todo. No, no pasa con todo. No, no, es una barbaridad. Los medicamentos, si caemos en manos de esta gente, no tienen dinero. Porque el costo es lo mismo y el traerlo de Europa, a Brasil o a Argentina es un costo similar. No, no. El tamaño del mercado importa. Vos traes un remedio para una enfermedad rara. ¿Cuántos hay? No, pero estamos hablando de los medicamentos comunes. No estamos hablando de medicamentos. Pero estamos hablando de los medicamentos más comunes. Es decir, para la presión, porque los medicamentos raros puede ser que se diferencie, se compra uno. Un medicamento para la presión, que evita accidentes cerebrovasculares, muerte súbita e infarto de miocardio. Está bien. ¿Quién define la calidad de ese remedio? Vamos a comprar un genérico. Compremos nafta genérica, compremos aceite de oliva genérico, neumáticos genéricos. ¿Pero sabe cuál es el problema hoy? ¿Cuál? El paciente no está tomándolo. Lo sé. Entonces, le demos la supernafta de avión, que van a comprarlo el 5% de la población, y el 95% pobre, que se muera. Esa es la opción que hoy tenemos. Es que no hay otra opción. Es que esa es la opción. No hay otra opción. Sí, siempre en Argentina siempre ha habido opciones y siempre hemos vivido en crisis. No somos Burkina Faso. Pero hoy tenemos 52% de pobreza. Por supuesto. ¿Y cuánto teníamos hace cinco años? 40, 35. Y esa es la ineficiencia, entre otras cosas, del sistema de salud. Entonces, el sistema de salud tiene que haber respuesta para los pobres. Por supuesto que sí. Que no es la nafta super. No. Lo que hay que preguntarse es quién paga. Yo digo esto. Si el ingeniero Molina tiene que competir con ingenieros de todo el mundo, ¿por qué los medicamentos no compiten en precios de todo el mundo? ¿Por qué salen todos los médicos a defenderlos? ¿Por los congresos? No sé por qué. Pero no es normal que en todas las profesiones se compitan menos medicamentos. En todos los lugares de Brasil hay dos farmacias. Está la farmacia con los remedios tradicionales y la farmacia con los remedios genéricos. Esa es la palabra clave. ¿Qué porcentaje en Argentina de los remedios son genéricos? Sturzenegger sabe mucho de economía. Te lo digo yo. El 4%. En Argentina no hay ningún remedio genérico. Estados Unidos, que nos gusta usar de ejemplo, tiene un montón de remedios genéricos. ¿Quién los controla? La FDA. Tiene un departamento de remedios genéricos que audita 3.500 plantas en el mundo. Todos los años audita la droga, el proceso de fabricación, la estabilidad de la droga para que dentro de 3 años haga el mismo efecto. Porque si no, no me va a bajar la presión. La potencia, las impurezas. ¿Eso quién lo hace en Argentina? Nadie. Invitemos a los laboratorios que hace el genérico de Estados Unidos que traigan a Argentina. Invitémoslo. A lo mejor quieren venir. Yo lo que les digo es que si no puede el paciente comprar el medicamento, tampoco va a ir al médico. ¿Por qué esto es así? Porque si voy al médico es para que me recete y me cure. Si no puedo comprar el medicamento... No, no puedo ir al médico porque tengo una sospecha de enfermedad que en realidad no padezco, me dice que no tengo ninguna enfermedad y que no compré ningún remedio. Dos de cada tres pacientes. Si Mendoza va a tener hoy un servicio de medicina importante y además le va a tener medicamentos más baratos, yo me imagino que es lo que va a pasar. Y el mundo, si quieren un mundo competitivo, lo van a tener así. Pero mire, la ley de genéricos, en Argentina, tiene 22 años. 22. Desde hace 22 años nosotros escribimos el nombre del genérico y lo sabe todo el mundo y puede ir a la farmacia y pedir todas las marcas de ese remedio y también tenemos la posibilidad de sugerirle el que nos parece a nosotros. Que si fuera yo el paciente... Yo tenía una paciente que me dice doctor, ¿me da de esas pastillas milagrosas? Era una marca buena de un analgésico la pastilla milagrosa. La que le daban a ella, no le quitaba los dolores. Cuando el remedio no te baja la presión, cuando no tiene los miligramos que tiene que tener, cuando no se almacena donde corresponde... ¿Y por qué los genéricos de Estados Unidos sí? Porque ellos tienen control. Claro. Entonces es un problema de control. Claro. Mejoremos los controles. Mejoremoslo mañana. Y mejoremos que no valgan... Hay medicamentos, que este informe lo dice, mil por ciento más caros que en Estados Unidos. El mismo. El mismo medicamento. Esto no es lógico. Y hay gente que se está muriendo por no tomar medicamentos. Por supuesto. Lo que hay que buscar es que yo necesito un remedio, me den el que me conviene en la dosis apropiada con el nivel de seguridad apropiado. Está bien. Pero no tenemos por qué pagar como una cuestión de mercado. Esto no lo voy a entender nunca. Es un medicamento. Hagamos un ejemplo fuera de la salud. Vos necesitás alojarte esta noche en un hotel. Vamos a un hotel genérico. Está bien. Pero no estamos hablando de medicamentos, Gustavo. Estamos hablando de medicamentos. Vamos a suponer. África tiene hoy tasas de enfermos con SIDA que son realmente escalofriantes. Sí, contigios. Y si los laboratorios quieren venderle a los africanos al precio internacional, es imposible. Y de hecho no se lo venden a ningún precio internacional. Tiene que haber, de alguna forma, es como en una remera, me pueden vender con la marquita acá. Me la cobran más caro y yo lo pago. Pero la misma fábrica me larga por un mercado más barato porque hay para otro público. Lo que no podemos dejar sin medicamento a la gente. Y la gente no está sin medicamento. Y no lo puede pagar. Bueno, es como decir, no podemos dejar a la gente sin automóviles. No podemos dejar a la gente sin casa. No podemos dejar a la gente sin justicia. No podemos dejar a la gente sin vacaciones. Sí, sí. Pero todo cuando hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. ¿Qué hoy en medicamento en Argentina no hay opciones? Pero hay valores muy altos. ¿Y quién pone el valor en Argentina? Este no es un problema de la farmacia. Es que esa es la cuestión. El Estado puede poner... Por ejemplo, en España, el valor del aceite de oliva fue subsidiado porque faltaba el aceite de girasol con la guerra de Rusia y Ucrania. Y durante un tiempo lo subsidiaron para que la gente pudiese comprar aceite y no se quedara sin aceite. Hasta que ya después lo pidieron más y lo dejaron de mercado. Pero el Estado interviene. Aquí en Argentina el Estado interviene también. Pero hay un solo mito que hay que desterrar. No existe un remedio que cuesta 10.000 y otro que cuesta 100 y que los dos son iguales. No existe en ningún país del mundo y en Argentina tampoco. El precio y la calidad en salud están relacionados. Bueno, pero es bueno que haya competencias. Que vengan medicamentos de otro lado y que... En eso estoy de acuerdo. Nos hace falta. No puede ser que para importar un remedio le tenga que pedir permiso a Buenos Aires. Bueno, pero ahora va a haber una posibilidad. Creo que eso va a hacer bajar los precios. Los laboratorios no son tontos. No pierden mercado. No pierden mercado. Los gobiernos tampoco. Y la gente tampoco. Juanca, ¿hay nuevos ofrecimientos por parte del Estado para los docentes? Hoy hubo reunión entre los gremios docentes, Secretario General de la Gobernación, Ministro de Economía y las autoridades del Ministerio de Educación. El ofrecimiento que se han llevado los gremios y tienen que contestar la semana que viene es un 2% para octubre tomando como base septiembre, un 2% para noviembre tomando como base octubre y un 2% para diciembre tomando como base noviembre. Han quedado en responder si aceptan o no los gremios. Bueno, la verdad que no hay tiempo para más, pero quedó pendiente esta charla que ha sido. Yo creo interesante con el doctor Alcalá porque son posiciones distintas, ¿no? Yo no sé si la salud se puede comparar con los espárragos. No, no, yo no dije eso. Te voy a dar un ejemplo en un minuto. Los que tienen insuficiencia renal, en España se trasplanta el 50%, en Argentina el 5%. Eso es una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no se trasplanta acá el 50% como en España o el 70% como en Suecia? La salud de los países sudamericanos es sudamericana en base a la eficiencia económica del país, a la calidad de las universidades y a lo que le paga el sistema de salud. Entonces nosotros a las 21 aplaudimos a todos los pacientes. Hay un montón de injusticias que se resuelven con organización, con dinero y con equidad. Yo creo que los medicamentos no pueden estar muchísimo más caros que en otros países. Ahí sí hay cuestiones objetivas. En España que hay que ver capaz que los que se enferman del riñón para trasplante sea un porcentaje mucho menor porque tienen más prevención. Hay muchas diferencias, pero 50% de trasplantados contra 5 y 5 es el promedio de Argentina. No es el mismo en todas las provincias. Hay un montón de heterogeneidad por resolver, pero se resuelve con un solo lubricante. Yo no sé por qué la defensa de que no entren los medicamentos, que bajen los precios. Pero si estamos a favor de que entren. Que bajen los precios. Estamos a favor. Que se mantenga la calidad. Porque si no, no es un remedio, es una estafa. Bueno, esperemos. Que el bien de todos. Y felicitaciones, doctor Molina. Muchas gracias. Gracias.